Te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, Julián. El gusto de saludarlos. Bueno, acabamos de escuchar tanto al subsecretario de Saludos Carzagás como al ministro de Seguridad, Lebrino. Así que vamos a hacer algunas consultas siguiendo en el tema que estábamos escuchando. 85% de camas ocupadas sería una situación compleja para la provincia. ¿Cómo evitamos llegar a ese número? ¿Qué tenemos que hacer? Buenos días, buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Evidentemente esto es siguiendo todas las recomendaciones que venimos haciendo. Nosotros estamos con una etapa de distanciamiento. Sabemos que hasta el día martes vence nuestro decreto provincial. No obstante, el gobierno nacional todavía no saca el decreto presidencial. Pero tenemos todavía cobertura hasta el día martes y por eso nosotros venimos evaluando esta situación desde el punto de vista epidemiológico. Y fundamentalmente esto va a depender de cómo funciona nuestro sistema de salud, tanto del subsector público como el subsector privado, del número de casos que vamos a tener de ahora en adelante. Y también depende fundamentalmente de la circulación de las personas y sobre todo en el área metropolitana. Como ustedes habrán visto, ha habido un aumento de circulación y esto se va a ver en resultados y en consecuencias posteriores si realmente nosotros no tomamos conciencia como ciudadanos que tenemos que respetar lo que hemos logrado hasta el momento, que es mantener el distanciamiento, no asistir a lugares que no se pueda asistir, respetar los horarios, el tema de no tener reuniones familiares, el tema de salir exclusivamente cuando uno le corresponde y si es necesario con el documento del día que corresponda. Y son todas estas medidas que nos van a permitir a nosotros seguir en esta etapa de distanciamiento, evitar progresar en este número de casos que nosotros estamos tratando de evitar para que el sistema de salud no se estrese demasiado y lo podemos lograr, pero esto es una responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos. Igual uno ve el mundo, cómo evoluciona el virus en el mundo y evidentemente cuando el virus está subiendo es difícil frenarlo. La posibilidad de volver a fase 1, que algo dijo el presidente con esto de los colores en la provincia y nos preguntábamos si Mendoza tiene esta posibilidad en 10, 15, 20 días de volver a fase 1, ¿eso también lo tienen en cuenta? Lo tenemos en cuenta, nosotros pensamos que no va a pasar eso, nosotros evidentemente el gobernador tiene todos los elementos que le va presentando el comité para que también él pueda tomar sus decisiones con respecto a este tema y vemos que si nosotros seguimos respetando esto, vamos a seguir con él la fase de distanciamiento. Esto es fundamental que nosotros como ciudadanos, vuelvo a decir, tomemos conciencia y respetemos todas estas premisas que son fundamentales. Por ejemplo, vamos a tener un día del niño y también viene un fin de semana largo y por otro lado va a ser calor, pero la gente tiene que saber si queremos al niño, si queremos a la familia y no queremos que los adultos mayores se compliquen, no es un día para festejar. Hay otras maneras de festejar con el niño, hay otro tipo de situaciones que se pueden usar a través de la tecnología para estar, pero reuniones está totalmente prohibido, hay que evitarlas porque evidentemente las consecuencias vienen a posteriori. Gracias, secretario. No, por favor. Les pido un favor si me ubican al Ministro de Seguridad que está detrás mío, si le pueden decir que venga, vamos a usar un minutito más para hablar con el Ministro de Seguridad para ver qué podemos y qué no podemos hacer este fin de semana largo porque, claro, hay mucha gente que quiere... Lo estamos esperando al Ministro de Seguridad. Ahí viene. Hay mucha gente que va a salir, que quiere ir a comer, que quiere ir a comer con la familia. Venga, Ministro. Con el gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Bueno, un fin de semana largo con las posibilidades de mucha gente que va a ir a comer afuera, que quiere aprovechar para reunirse con la familia en algún lugar que se pueda, pero ustedes están diciendo de todos los medios, tratemos de no salir salvo que sea absolutamente indispensable. Exactamente, como lo acaba de señalar, tenemos un fin de semana largo y donde además está el festejo del Día del Niño. En ese marco conceptual hemos recibido órdenes precisas, señor Gobernador, en el sentido de ser inflexibles en los controles para evitar un incremento en cuanto a la circulación, tanto de vehículos como de personas. Por eso solicitamos solidaridad, solicitamos responsabilidad de todos y cada uno de los mendocinos y de las mendocinas, y enmarcarlo dentro de lo que señala el Gobierno de la provincia, el aislamiento voluntario y la responsabilidad social. Vamos a implementar una serie de controles en toda la provincia de Mendoza, esos controles van a estar orientados específicamente al cumplimiento de las normas y las disposiciones provinciales y nacionales. Es decir, vamos a controlar los DNI en cuanto a la determinación, vamos a controlar puntualmente lo que es la circulación donde está prohibido entre las 23.30 y las 5.30, y por otro lado, es también importante destacar el control en cuanto a la prohibición de las fiestas que se denominan clandestinas o fiestas sociales en domicilios particulares. El dato significativo de todo esto es que independientemente de todo el control que lleva adelante la policía de Mendoza, también los vecinos están colaborando a través de la denuncia del 911. Y hemos observado que cuando le pedimos su colaboración precisamente para el cumplimiento de estas normas, hemos evaluado que hay un incremento en cuanto a las denuncias, sobre todo en esta última semana. Hemos tenido 531 llamadas en cuanto a que han roto el aislamiento. Por lo tanto, es importante destacar todo esto porque estos son recursos que la policía precisamente debe desplazar frente a este tipo de denuncia. Cuando nosotros tenemos que controlar la seguridad, tenemos que controlar las normas de COVID, también nos hacemos cargo y controlamos lo que es el transporte de carga y también los puestos fronterizos. Entonces le pedimos responsabilidad, solidaridad en este fin de semana a efectos de que los controles que hoy estamos llevando a cabo van a estar distribuidos en toda la provincia, van a estar ubicados en los distintos departamentos. Ustedes han observado que hemos tenido reuniones con los intendentes en el Ministerio de Seguridad y también hemos tenido reuniones en sus departamentos. Vamos a coordinar en conjunto en función de la aplicación de normas municipales, provinciales y nacionales. Es decir que cumpliendo la norma evitamos lo que es una multa, lo que es una clausura o fundamentalmente si corresponde una imputación. Una duda que figura mucho en nuestro WhatsApp. No me corresponde el día por documento pero tengo una reserva, por ejemplo el sábado y no es mi día. ¿Eso se puede o no se puede? La reserva se tiene que hacer puntualmente con la persona que está autorizada para circular con respecto a la terminación del DNI. Me decían, en el auto la familia conviviente, nada de juntar gente que no convive. ¿Eso lo van a estar controlando? Sí, por supuesto. Esto es fundamental. Vamos a hacer controles estrictos en todo el territorio de la provincia y únicamente en la familia conviviente. Por ejemplo, somos amigos, cuatro o cinco amigos, queremos ir a comer a un lado, podemos llegar siempre y cuando uno tenga reserva en autos diferentes. Nada de juntarnos para ir. Exactamente. Y el que hace la reserva es el que tiene justo la autorización precisamente en cuanto a la culminación del número de documento y que puede solicitar la reserva en el restaurante. Gracias, Ministro. Gracias, muy amable. Bueno, salud y seguridad. Se viene un fin de semana largo. Lo que se intenta hacer por todos los medios es frenar esta curva de contagios, por eso insisten tanto en los controles y en la responsabilidad de cada uno de nosotros. Parece que hoy depende más que nunca de cada uno de nosotros que estos 200, casi 200 contagios por día empiecen a bajar porque si no, este 85% de camas ocupadas lo vamos a alcanzar muy rápido, una, dos, tres semanas, y ahí vamos a tener que pensar seriamente en retroceder y en volver a fase 1, como dijo el Presidente y como dijo Oscar Sagaz, que es algo que se tiene en cuenta si esta curva de contagios no se aplana. Sin duda, sin duda. Por eso es importante tener los números para poder concientizar y cuidarnos más que nunca. Gracias, Julián. Buenas tardes. Nos reencontramos en un ratito en el Central.